En primer lugar, dar las gracias a los organizadores del Congreso por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Darles las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Darles las gracias, por supuesto, a los que nos acompañan, tanto a José María como a José Antonio. No hace falta que los presente porque ya los ha presentado el presentador. Esta es una situación que no es nueva, la relación entre la administración pública, las nuevas tecnologías y la legislación. Y la legislación al final condiciona todo el desarrollo de todo tipo de instrumentos en la administración pública. Y por otra parte, es una situación que en estos momentos nos preocupa mucho a todos, no solo como administradores o miembros de la administración pública, sino fundamentalmente como ciudadanos. Al fin y al cabo, lo que estamos en estos momentos, todo el mundo, pendientes es cómo son deficientes nuestras administraciones públicas. Y una forma de que sean eficientes es la utilización de todas las nuevas tecnologías. Y dentro de esas tecnologías, siempre en todas las administraciones públicas, el primer capítulo que casi es imposible de tocar, que se llama sueldos y salarios. Y luego está el segundo, que es compra de bienes y servicios. El que más nos interesa es el sexto o el séptimo, que son lo de inversiones, pero eso parece que últimamente no está por la labor el mundo de hacer muchas de ellas. Pero en compras y servicios, pues podemos ahorrar mucho dinero. Y una forma de ahorrar el dinero y ser más eficientes es precisamente la administración electrónica. Yo tuve contacto con la administración electrónica no hace mucho, cuando hice un caso sobre el Hospital Oncológico de Lisboa, gracias a Bortal, y en ese Hospital Oncológico de Lisboa conseguimos, o consiguieron, porque yo siempre te hice el caso, con el profesor Tabárez, reducir sustancialmente el presupuesto en unos momentos, que era el 2008-2009, en el que era necesario hacerlo. Y esto me dio una idea, de que esto debe ser un instrumento muy bueno. Pero luego, cuando fui profundizando, me di cuenta de que no era tan sencillo. Y especialmente que la legislación era bastante compleja. Que además estaba la Unión Europea por una parte, las legislaciones nacionales por otra. Luego estaban las distintas administraciones, los servicios que daba el sector privado, el sector público. Bueno, un tema muy complejo. Entonces, yo, cuando me tocó moderar esta mesa, les mandé un mail a los dos ponentes y les dije, oye, podríamos hablar sobre algunas cosas que a mí me sugieren, pero de todas formas también podéis hablar sobre lo que queráis. Pero esas cosas que se me sugerían eran, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos en el desarrollo de la licitación electrónica en España y en Europa? ¿Es suficiente la legislación actual? Y un tema que también me preocupa, dice, ¿cómo compatibilizar las iniciativas públicas y privadas? Y para responder estas preguntas que no son nada sencillas, pues tenemos dos personas que están muy ligadas al estudio, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista del observatorio. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a José María para que nos diga lo que le he preguntado o cualquier otra cosa. Buenos días. Diré lo que toca, no cualquier otra cosa. Engarzando con la presentación que hacía en relación con el principio de eficiencia, cómo gestionar adecuadamente los recursos públicos, que yo creo que es el contexto principal donde tenemos que ir pensando cómo hacer mejor administración y con el fin de aportar alguna reflexión, alguna idea de la experiencia, de quien está en un órgano de control, de quien también está en la academia e incluso de quien, como saben, estuvo en el grupo de expertos encargado de hacer el proyecto de ley o el borrador del proyecto de ley, donde acabamos sin decir nada de lo electrónico, porque es una parte que se dejó para el final. Ya significa mucho cómo se pensaba hacia dónde íbamos. Yo quiero hacer, por no extenderme de los tiempos, una breve situación muy personal de cómo veo yo las cosas y fija ya en cuatro ítems donde pensar hacia dónde quizás están los problemas para intentar algo de dar respuesta a lo que nos planteaba el moderador y sin salirme de lo que sería el tema de la contratación pública electrónica. La contratación pública electrónica, como concepto general, no es un fin en sí mismo. Forma parte de una estrategia más amplia, mucho más amplia, de una estrategia global de innovación administrativa. Es decir, tenemos que pasar de una administración del siglo XIX, principios del XX, a una administración del siglo XXI. Desde luego, la contratación pública electrónica es una pata importante, pero solo es una pata, en un contexto de hacia la administración electrónica global. Es verdad que aquí a España nos va a costar más, quizás, que a otros países, porque, como la Unión Europea, cuando ya impulsó esto de lo electrónico, lo puso voluntario, lo voluntario en España no apetece. Dice, pues si es voluntario, ¿para qué? Entonces, nos está costando mucho, mucho la transición hacia la administración electrónica. De hecho, y es una impresión personal, que igual no se comparte, yo creo que en España, cuando nos llega siempre el tema de la transposición de las reglas de la contratación pública electrónica europea, nos quedamos siempre en lo mínimo. No queremos lidiar un cambio de los procedimientos electrónicos en contratación y nos conformamos con cumplir el estándar mínimo que aconseja, recomienda las instituciones europeas. De hecho, si comparásemos el proyecto de ley de contrato público con lo que dice la ley 39.2015 de procedimiento administrativo y régimen jurídico, veremos que, sorprendentemente, a mí me lo parece, se es mucho más ambicioso en las leyes de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. Y cuando se han estado tramitando a la vez, lo lógico es que la solución hubiese sido coordinada. A mí me deja cierto sabor agridulce ver que en la administración electrónica se va de una línea y en vez de haber aprovechado ese halo e ir detrás, en contratación pública electrónica decimos tranquilidad, muy español, no corramos más de lo mismo. Bueno, esa visión me hace decir, bueno, ¿y por qué? Es decir, si ese es el contexto, si en Europa vemos que sí se fomenta, que hay una estrategia, se ven las ventajas y vemos que nos cuesta moverlo, ¿por qué? Vengo pensando, lo voy a decir en cuatro ideas. Yo creo que tenemos un problema de cultura, de cultura administrativa. No hay conciencia en la administración, sobre todo en los que tienen que liderar los cambios de la administración y quiero recordar que las administraciones no se justifican en sí mismas, sino por su capacidad de transformación y de liderazgo institucional. Una administración está para liderar los cambios y, sin embargo, nuestra cultura es muy de estar al día a día, de mirar, estábamos en una frase mía, mirar corto en vez de mirar lejos y no parece de especial interés todo el mundo de la contratación pública electrónica. Y el ejemplo evidente es la propia estructura del proyecto de ley de contrato del sector público, que el primer precepto que habla de temas electrónicos realmente es el último, el 340, que tenemos un libro para un artículo. Es decir, yo tengo una reflexión, desde el punto de vista de técnica normativa sería muy discutible tener solo un libro de los tres para un artículo. Y dice, oiga, pues, dice, es que ha sido ni Gracián de breve, lo hace también. Ha dedicado al contrato administrativo 150 artículos, a los regímenes tal, otros 100 artículos, y cuando llega la publicidad en uno artículo se lo despacha. Y uno se que dice, ¿y dónde está lo que falta? Pues, donde más nos gusta en España, que sean las disposiciones adicionales. ¿Qué haríamos si disposiciones adicionales en España? Lo digo con cierto rintintín, porque en el grupo de expertos, cuando acabamos el documento, no había disposiciones adicionales. También pueden situar cómo acabó, acabó en la plataforma. Pero fíjense que con esa estructura de que tenemos un artículo y dos disposiciones adicionales, hombre, decir que para el legislador de contratos el procedimiento electrónico en la contratación ha sido estratégico, sería mucho decir, porque ni se ve y cuando uno rasca ni siquiera da más pasos de lo que debería haber dado, si vemos lo que dice la ley 39 de 2015. Yo creo que es un tema de cultura. No nos interesa esto de la administración electrónica, sobre todo no le vemos, y esto es muy español, no vemos las ventajas a cambiar. Nos gusta seguir haciendo siempre lo mismo. Si siempre se ha hecho así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si hay que hacerlo electrónico, lo haremos electrónico no por convicción, sino por obligación. Claro, segundo, tenemos un problema de cultura. Dos, de diseño normativo. El diseño normativo que tenemos no favorece, para nada, la migración a la administración electrónica. Normativa dispersa a nivel estatal. Falta de un mensaje claro de hacia dónde se quiere ir y las ventajas que tiene la administración electrónica. Lo explicaba muy bien el modelador. Es decir, la administración tiene que hacer un test de qué decisión es más eficiente. Gestionamos recursos públicos que son siempre escasos. Justificar que este procedimiento es cómodo para la administración, porque siempre se ha hecho así, no me parece que sea la mejor motivación o argumentación de buena administración. Implementar medios electrónicos junto a otras medidas ayudarían a gestionar recursos públicos de otra manera, ser más eficientes y hacer otras políticas públicas activas. Entonces, el diseño normativo es clave. Claro, comentaban, dicen, claro, dependemos del legislador. Miren, yo niego la mayor y soy juillista. Niego la mayor. El derecho está para adaptarse a la realidad y no la realidad al derecho. Es decir, y en España acertamos que lo que se diga en las normas, pues tiene que ser así, porque alguien lo habrá puesto por algo. Pues no piensen que lo ha puesto por algo. Se ha puesto, pero igual no por algo. Y en todo caso, la función del derecho es adaptarse y ayudar a esa voluntad de transformación. Lo que tenemos ahora en España, tenemos además una arquitectura en materia de procedimientos de contratación, que les voy a contar, que es muy burocrática, poco simplificada, muy recargada, muy barroca. El proyecto de ley, yo soy consciente de que es farragoso, 340 artículos, más de 40 disposiciones adicionales quedan increscendo, porque sus señorías tienen voluntad de añadir más a ese texto que ya es escaso. Eso, hacerlo electrónico. Hace años, Paco Blanco, que luego vendrá, cuando hablaba de la visión electrónica de la ley de contratos de 2007, ese día aplicaba la verdad, decía, esto es como a un elefante artrósico, que es la legislación del contrato, ponerle electrodos y darle impulsos electrónicos. Se convulsiona, tiembla, pero sigue siendo un elefante artrósico. Entonces, claro, para cambiar la cultura, debemos revisar nuestro marco normativo y qué queremos hacer con los procedimientos. Porque hacer electrónico, lo que tenemos ahora en el proyecto de ley de contratos, pues no sé si seremos capaces ni si la tecnología puede llegar. Pero si, además de complejo, que lo es, tenemos dispersión normativa. La ley de contratos no es una ley de los contratos del sector público, es una ley para algunos contratos del sector público. Si las empresas públicas pueden hacer instrucciones en los contratos no armonizados, ¿cómo hacemos una migración electrónica con miles de normas o de marcos de normativo dispersos? Pues esto, si Dante Alighieri reescribía la Divina Comedia, lleva ahí al octavo inferno al que redactó el texto refundido de la ley de contratos. Porque, hombre, sin codificación no podemos avanzar en la administración electrónica. Porque eso nos favorece la interoperabilidad. ¿Cómo va a haber interoperabilidad entre las empresas si no hay interoperabilidad jurídica? Yo, cuando veo el marco normativo, cada vez me sorprendo de cómo podemos llegar a complicarlo en España. En Italia, en Palermo, les gusta mucho. Dicen, sois muy avanzados. Nos gusta vuestra forma de pensar. ¿Por qué? Mediante estos subterfugios formales conseguís dejar fuera de las reglas de transparencia, reglas del buen gobierno, muchas de las prácticas contractuales. Bueno, tercera idea, y seré breve. Organización administrativa. O cambiamos la organización administrativa en contratación o esto no sirve de nada. Más de 20.000 poderes adjudicadores en España. Y, póngale muchos más, órganos de contratación, hace que sea una barrera de entrada a la administración electrónica muy evidente. Yo vengo de Aragón, 500 ayuntamientos con menos de 500 habitantes. Cuando le cuento al secretario, hay que hacer procedimientos electrónicos. Todavía se me está riendo. Dice, pero tú sabes el qué. Es decir, es que nuestro país tendrá que repensar la organización administrativa por una vez. ¿Y quién va a hacer la contratación? ¿Todo el mundo tiene que hacer contratación pública? ¿Cómo quedan las economías de escala? Hablamos de eficiencia con los procedimientos. Yo estoy de acuerdo con los medios electrónicos. Hablamos de eficiencia con la organización administrativa porque favorecerá, sin duda, la migración. Y, como última reflexión, yo creo también en España a la administración nos falta dar un paso en tener una cultura distinta a la colaboración público-privada con el sector tecnológico. Vemos resistencia. No nos fiamos del sector empresarial. No lo vemos como un aliado estratégico. ¿Cuándo? Cuando una administración moderna debe pensar que el interés público se satisface, tanto por la administración como los particulares bien ordenados por la administración. Pensar que es la administración la que va a lidiar los cambios tecnológicos es mucho pensar. Y la ley, el proyecto de ley de contrato de sector público no da un paso en eso. Desconoce una realidad porque quiere desconocerla. Y si no establecemos mecanismos de colaboración entre el sector privado y las administraciones, de cooperación entre las distintas administraciones para fijar un nuevo recorrido, difícilmente conseguiremos el principal objetivo que es una compra pública más eficiente, más eficaz, más responsable y, sobre todo, que respete la idea del buen gobierno que demandan los ciudadanos. Estamos en una oportunidad. Yo espero que ahora en la tramitación del proyecto de ley de contrato público demos pasos hacia adelante y que quizás dentro de algunos años podamos hablar de esto como de pasado y ya no de futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José María. La verdad es que yo soy ingeniero. No, 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 esto es una desgracia que uno tiene, pero bueno. Pero los ingenieros tenemos una máxima que es los números convenientemente torturados dicen cualquier cosa. Pero acabo de descubrir que más grave es porque la legislación convenientemente torturada dice cualquier cosa. Y desde luego yo creo que tu última intervención, la parte última de tu intervención es vital. Si no echamos de mano el sector privado, no tanto porque sea más eficiente o menos eficiente, sino porque por razones de control y de incentivos está obligado a innovar. Y por tanto, si nosotros dejamos al más innovador fuera del sistema, pues tendremos sistemas que serán obsoletos en pocos meses. Y estas reflexiones me llevan también a decirle a José Antonio, José Antonio, ¿y tú qué opinas de todo esto? Pues muchas gracias, José Ramón. Pues yo lo primero suscribo por la intervención del profesor Jiménez, que ha identificado muy bien cuáles son los problemas que ahora mismo se plantean desde un punto de vista no solo legislativo, sino más allá cultural, de la propia organización administrativa en España, de evolución tanto normativa como social, política, bueno, pues todas esas peculiaridades, la verdad, nos están dificultando el proceso de transición hacia la administración electrónica y hacia la contratación pública electrónica. Pero decía José Ramón, ¿y cuál es el marco legislativo ahora mismo europeo y nacional? ¿En qué momento nos encontramos? Pues yo, desarrollando un poco las ideas que apunta el profesor Jiménez, tenemos que partir desde el punto de vista normativo de un aspecto clave. Las directivas de contratación de 2014, la de contratación pública, la de concesiones, la de facturación electrónica, son normas que han entrado en vigor. La directiva clásica, la 2014-24, la directiva de concesiones, en abril de 2016, ya entraron en vigor. Eso significa que en el marco normativo interno, por su efecto directo, ya estamos vinculados a toda una serie de obligaciones jurídicas que tenemos que cumplir, en muchos casos relacionadas con obligaciones en contratación pública electrónica. Bien, es verdad que la directiva fija varias etapas, nos lo explicaba muy bien la representante de la Comisión Europea, fija varios plazos, pero esos plazos ya están venciendo muchos de ellos. El principal, que es el de abril de 2018, lo tenemos muy cercano y tenemos que cumplir con esas obligaciones de implantación de la administración electrónica. Mientras tanto, el proyecto de ley sigue, el proyecto de nueva ley de contrato de sector público sigue en el Parlamento con un horizonte que a corto plazo no se le ve que vaya a aprobarse, por lo menos a muy corto plazo no es así. Bien, el proyecto de ley dedica a la contratación electrónica a preceptos dispersos, no sistematizados, la principal regulación está en esas adicionales, 15, 16, 17 y básicamente reproducen lo que ya estaba en la legislación anterior al respecto. No incorpora las exigencias de un nuevo procedimiento adaptado a lo electrónico o las necesarias adaptaciones desde un punto de vista legislativo que serían necesarias para una buena contratación pública electrónica. Pero, independientemente de ello, sí tenemos en España ahora mismo unas bases comunes relacionadas con la administración electrónica que ya están en vigor, que son las que establecen la ley de procedimiento administrativo común y la ley de régimen jurídico del sector público. La ley es 39 y 40 frente a la legislación anterior, frente a la ley de procedimiento, frente a la ley 3092 a la que derogaron, o frente a la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de 2007, que establecian una legislación relacionada con la administración electrónica que admitía especialidades en ámbitos como la contratación pública, la dejaban fuera. Sin embargo, la nueva legislación sobre procedimiento administrativo común establece que ese procedimiento es aplicable a toda la actividad administrativa, incluyendo la actividad contractual. Luego, ahí tenemos ahora mismo las bases que las administraciones, por supuesto, ya están desarrollando en relación con la administración electrónica. En la ley de procedimiento administrativo común están reglas que son hoy perfectamente aplicables a los contratos. El artículo 14, por ejemplo, establece la obligación a las personas jurídicas, obligación de relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas. Eso es perfectamente establecer esa obligación jurídica a la contratación, donde intervienen básicamente en la relación con las administraciones empresas. En la ley de procedimiento administrativo común se establecen las normas básicas sobre las fases del procedimiento, sobre la notificación de los actos administrativos, sobre la eficacia de los actos, sobre los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración electrónica. Bueno, pues ahí tenemos una regulación que se nos aplica en bloque ahora a la contratación pública. Y es verdad que debería haber en la ley de contratos una mucha mayor vinculación y conexión con la ley de procedimiento administrativo común. Eso sí que sería muy necesario que en el curso de la tramitación parlamentaria se pudiera corregir. Resulta fundamental en España que actuemos coordinadamente en esa implantación de la administración electrónica, de la que la contratación no es sino una parcela con sus singularidades, pero que admite que haya una estructura, un tronco común con las reglas de la administración electrónica. Pero los retos que tenemos por delante ahora mismo desde el punto de vista del sector público y del sector privado en España son muchísimos relacionados con la contratación pública electrónica. Retos en muchos casos que son de carácter técnico, de cómo llevar a cabo esa licitación electrónica de extremo a extremo que le llama la Unión Europea, cómo implantar los gestores documentales de los expedientes de contratación. Bueno, pues hay muchos retos en este sentido que desde luego no va a resolver la ley de contratos sino que van mucho más allá de eso y requieren un esfuerzo muy grande de las administraciones y también, por supuesto, del sector privado. Una última parte de mi intervención para destacar que la necesaria coordinación que debe haber entre la legislación de procedimiento administrativo, de régimen jurídico y de contratación pública hay que extenderla también a las obligaciones que establecen otras leyes aprobadas recientemente en España y que afectan a la contratación pública. Estoy pensando en la legislación sobre transparencia que tantas obligaciones establece de publicidad y que estamos incumpliendo ahora mismo relacionadas con la contratación o en las exigencias que establece toda otra normativa de control de las administraciones y de la actividad pública y que también vamos a tener que tener en cuenta a la hora de esta transición hacia la contratación pública electrónica. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a los ponentes porque habéis cumplido con el tiempo. Tenemos muy poco tiempo, tenemos prácticamente diez minutos para acabar esta mesa redonda. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y si yo consigo verle, pues a lo mejor le doy la palabra. Y, pero en todo caso, como moderador siempre llevo unas preguntas, digamos, para el debate. Entonces, yo tengo tres preguntas de que tenemos casi tres minutos, a minuto por pregunta de contestación. La primera es, yo digo en mis clases que si fuéramos inteligentes nunca compraríamos un ordenador. Nunca. Porque iríamos a la tienda y el vendedor, si es amigo, te diría, espérate tres meses que va a salir uno, el doble de rápido y la mitad de barato. Llegarías a los tres meses, espérate otros tres meses, con lo cual nunca. El ordenador es como el coche, el coche te lo compras y nada más comprarlo ya ha bajado de valor. Pues el ordenador igual, porque habrá otro más moderno dentro de nada. Entonces, la pregunta es, dadas estas características, primera pregunta, ¿plataformas en propiedad o en alquiler? Primera pregunta. Segunda pregunta. Bueno, sobre todo, José Antonio ha hablado de la necesaria coordinación de legislaciones. Entonces, como los dos pertenecéis a autonomías, ¿qué tiene que ver esta coordinación con las legislaciones que vayan a redesarrollar las autonomías? Ya que aquí estamos en un… Y la tercera pregunta es, bueno, al final esto lo manejan empleados públicos, funcionarios o laborales, pero empleados públicos. Entonces, ¿cómo conseguimos que se entusiasmen con este procedimiento? Porque al final, yo como experto en cambio organizativo, lo que se trata es de cambiar la mente de las personas. Ya puedes cambiar los organigramas o los sistemas, si no cambia la mente de las personas. Entonces, estas tres preguntas tan sencillas, pues ahora hacemos al revés. Primero le damos la palabra a José Antonio y acaba José María. Muy bien. No, indudablemente los retos que se plantean son de mucha trascendencia y exigen mucho más que un cambio legislativo. Yo creo que de la intención de José Ramón también se desprende la necesidad de tener en cuenta múltiples factores, que es hoy lo que la contratación pública exige. Y es por donde también hemos tenido tradicionalmente más problemas en España. Cuando ahora se habla, y por ejemplo la Comisión Europea plantea una nueva gobernanza de la contratación pública. Plantea un diseño de políticas estratégicas en materia de contratación. Un liderazgo nacional en cada país, un liderazgo desde el punto de vista de las administraciones públicas, para que la política de contratación pública sea algo integral, sea planteado desde el principio, diseñado, con objetivos. Es justo todo lo contrario que hemos hecho en España tradicionalmente, donde esa atomización de organizaciones y de unidades administrativas, que cada uno ha actuado por su cuenta, nos ha llevado a una evolución muy distinta a lo que se plantea y se demanda en relación con la contratación pública, que hoy afecta a una buena parte de la riqueza nacional, del PIB, del desarrollo económico, social, político, laboral del país, y que, sin embargo, lo estamos tratando de una manera fragmentaria, insuficiente. Comentaba José Ramón, las comunidades autónomas, ¿qué papel pueden jugar aquí? Yo creo que desde la normativa autonómica muy poco se debe afectar a las reglas sobre contratación pública electrónica, porque nos vienen establecidas desde la Unión Europea y debe ser la legislación nacional la que las desarrolle. Si les cabe a las comunidades autónomas importantes decisiones, desde el ámbito organizativo interno, de cómo quieren llevar a cabo ese proceso y, bueno, pues ahí también está habiendo ahora mismo diferencias de cómo se está apostando por unos modelos otros de administración electrónica y de transición hacia esa contratación pública electrónica. Muchas gracias. Acabas, o sea que tienes la oportunidad de contradecirnos a todos los que hemos hablado antes. No, no voy a contradecir nada. Voy a intentar responder las tres preguntas. La primera es la más complicada, dice propiedad o alquiler. Yo digo soy juista, eso es una decisión política, es una decisión política. En la toma de decisión política se supone que tendremos en cuenta el coste, el valor dinero, los problemas tecnológicos de poder ser capturado por el que me presta el servicio, la posible distorsión de la competencia, los problemas de un tamaño desmesurado de difícil gestión, los problemas de un ataque cibernético que nos deje… Yo creo que son elementos a tener en cuenta con la opción del alquiler, que es verdad que puede ser de un coste distinto, que en el alquiler como en el renting, las empresas tienen renting de coches porque siempre llevan los coches más modernos y con todo el mantenimiento y se olvidan de los problemas de que luego te va a llamar la propiedad. Yo creo que esta es una decisión que habría que tomar estudiándola, estudiándola con prudencia, con pros y contras y sin apriodismos. Yo creo que en España sí que hay un apriodismo, es decir, lo que está en manos privadas es malo y es un error. Yo creo que es un error porque el Estado no tiene que ser siempre prestacional y es un Estado gaante. Es una frase que nos gusta mucho, tiene que garantizar que las cosas funcionan. Bueno, cómo funciona, pues tendrá que ver cómo es la mejor manera que funciona. Pero supongo que en las decisiones políticas, sus señorías y el Gobierno hacen ese análisis, que es un análisis económico del derecho, que está muy estudiado en Estados Unidos desde la escuela de Norman Reyes y que supongo que eso sea así. Si no se hace así, pues la decisión puede luego tener efectos boomerang, creo que son muy claros. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Cuando me digan ventajas e inconvenientes, se podría tomar una decisión. Pero no soy reacio a que se colabore con el sector privado y que pueda haber elementos de alquiler. No sé por qué no, cuando se hacen otras cosas. Tampoco porque sí, es decir, muy gallego la respuesta. Está muy de moda. Dos, cooperación. Claro, la cooperación, la cooperación. En España, como Estado, ya la palabra Estado se visualiza con Madrid, lo cual es un error en España. Estados somos todos. Yo siempre digo, el Estado somos todos. Todos. Y todos también son las empresas y los ciudadanos. Estados somos todos. Pero parece que... Un ejemplo. La plataforma de contacto de sector público, que es un instrumento donde es obligado, es obligado, vuelvo a repetir, obligado, no obligado en portugués, no de obligación, obligación coercitiva, de que hay que publicar lo que se va a licitar. Algo que parece muy evidente desde la lógica de la transparencia, que me entere. Bueno, en la página de contratos públicos transparentes, que ayer recogíamos el premio como iniciativa contra transparencia internacional, en teoría de los 20.000 poderes adjudicados que hay en España, es una cifra que no damos nosotros, que da el Estado. Piensen, ¿eh? 20.000 poderes adjudicadores. Yo creo que en Europa todavía lo están analizando el dato. ¿Cómo puede haber tanto poder adjudicador en España? Dice, hay tanto poder adjudicador como hay opuerto. Lo digo también, luego les gusta volar y no coger el coche y la contratación. Dice, raros son. O sea, el mito del flamenco lo hemos desterrado con la propia estructura. Dice, solo 4.000, solo 4.000 publican en la plataforma de contratos del sector público. Pero, ojo, solo 5 comunidades autónomas. Ayuntamientos, pocos. Dice, oiga, algo que es tan evidente. Y te dicen, no, es que es complejo. Pero, ¿cómo va a ser complejo conectarte a esa fuente de información? Hazlo de otra manera. Nos falta cultura de cooperación. Verá, hay cultura de cooperación. Cada uno en lo suyo. Dice, sin ver las ventajas. Y aquí hago una explicación porque creo que es importante. No hay motivos políticos. Las primeras comunidades autónomas que se han integrado fue Cataluña y el País Vasco. Porque vieron que era una oportunidad también para su sector empresarial. Cuanto más información tepa, cuan más transparencia, mejor. Y otros, ahí estamos. Incluso algún parlamento discutiendo si tiene que dar la información. ¿Por qué van a licitar ellos? Digo, no, por nada. Tú haces leyes, pero no predicas con el ejemplo. Muy bien, muy español. Si no cooperamos entre administraciones, si el mensaje que se llega no es unívoco, tenemos un problema. Y la tercera pregunta era… ¿Cómo cambiar la mentalidad del… Bueno, para cambiar la mentalidad… ¿Qué tiene que llevar a cabo que es el funcionario? Hombre, al funcionario, en primer lugar, y no voy a hacer corporatismo, hay que poner en valor lo que hace. Lo primero, un Estado para conseguir la transformación depende del máximo nivel de sus empleados públicos, de su máximo nivel de capacitación y su máximo nivel de reconocimiento. Punto. Y esto lo cuento no porque esté aquí. Vayan a Italia. Italia en los años 90, con todos los problemas de corrupción, se produce un gran cambio, gracias al fiscal Di Pietro cuando pone la campaña Manos Limpias en marcha, y hay un movimiento social. Y se producen grandes reformas que ponen el acento en qué? En la mejor preparación de los funcionarios a la que se rodea su trabajo y se aleja al político de la gestión del procedimiento. Esto es clave. El político diga la necesidad y evalúa el cumplimiento. Pero la decisión de cómo se tramita, cómo se cumplimenta, va al funcionario. Eso es profesionalizar y es poner en valor el trabajo tan importante que se hace. Si conseguimos llevar a cada uno a su sitio, al político, a la política con mayúsculas, porque tiene que haber política, pero al gestor comprometido con el cambio de la sociedad, dejarle su rol para que no haya interferencias, para que pueda protegerse de redes clientelares, para que pueda tomar la mejor decisión, ahí sí que daremos el cambio de la cultura y haremos que la gestión electrónica venga impulsada por la gestión del cambio del personal de las administraciones públicas. Bueno, pues hay mucho que hacer, tanto en un lado como en otro. Hemos visto cuál es el panorama, hemos visto que la legislación es una elección compleja, dispersa y poco coordinada y que muchos de los que están en la sala probablemente van a tener responsabilidades en el impulso de la legislación electrónica y sobre todo de la licitación electrónica. Y ese es el reto para ellos. Nosotros hemos cumplido explicándole lo difícil que va a ser. Pero eso indica que es un reto ilusionante. ¡Ánimo! Muchísimas gracias. ¡Gracias!